El inicio de clases en las zonas más vulnerables del volcán Cotopaxi depende de la actividad sísmica del volcán, dijo el ministro Augusto Espinosa. Al menos 35 escuelas están en esta situación. Eso puede cambiar de un día para otro, depende de la actividad que presenta el volcán. Y con quiénes se definen, insisto, estos temas es con la Secretaría Nacional de Riesgos y el Ministerio Coordinador. El lunes presentaremos un informe y en el transcurso, mientras dure la emergencia, mientras dure la alerta, hay que estar atentos porque pueden cambiar las disposiciones.